La suspensión de la mesa por parte de las disidencias se desencadenó también por la tensa situación que se vive en el corregimiento del Plateado, en el Cauca, a donde hoy llegó el comandante de las Fuerzas Militares para liderar el operativo de rescate de una tropa que había sido secuestrada en ese corregimiento. Estefani Valencia, ¿qué dijo el comandante de las Fuerzas Militares y cómo fue esta operación? Daniela, pues esta operación fue liderada por el comandante de las Fuerzas Militares desde el Comando Conjunto y Específico del Cauca, precisamente para recibir además a todos los uniformados liberados, pero también a las civiles que también fueron liberadas en esta zona. Dijo el comandante de las Fuerzas Militares que las tropas no van a salir del Plateado, que pese a este hecho, la Fuerza Pública seguirá haciendo presencia no solamente en ese corregimiento, sino en todos los demás y en todo el departamento del Cauca. Convocó a un Consejo de Seguridad en toda la región y dijo que se van a instaurar todas las denuncias correspondientes por violencia al servidor público, constreñimiento ilegal, terrorismo y secuestro. Al comando específico del Cauca llegó el comandante de las Fuerzas Militares para liderar la operación de rescate de la tropa que fue secuestrada por las disidencias de Iván Mordisco. En dos horas, los comandantes de división y operaciones especiales hicieron la planeación de una estrategia que permitiera la liberación de los soldados sin causar confrontaciones con el grupo guerrillero. Vamos a seguir por el bien tuyo, de nuestra hija y de todos los colombianos, amor. Bueno, mi cielo, ten cuidado, por favor, sí. Unidades del Ejército cercaron a la guerrilla en varios frentes en zona rural del Plateado, al punto de lograr la liberación de las tropas y de cuatro mujeres que estaban en cautiverio. Se procederá a verificar el estado de salud de los soldados. También fueron liberadas cuatro mujeres que permanecían secuestradas por este grupo armado organizado y, al parecer, sometidas a explotación sexual. Los militares habían sido retenidos luego que la comunidad, bajo amenazas de las disidencias, expulsaran del territorio a por lo menos 200 uniformados en una caravana de camionetas. Todo lo que sucedió en el plateado en el día de ayer fue un secuestro, fue un secuestro para con todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando labores propias de desminado. Según las autoridades, Anderson André Vargas, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, sería el encargado de las asonadas contramilitares en todo el Cañón de Micay, en el Cauca. ¿Vamos a volver al Plateado? ¡Vamos a volver, mi mayor!